Hola amigos, aquí estamos un día más justamente donde lo habíamos dejado, soy Sword & Mark y vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest VIII, el periódico del rey maldito Y nada, nos quedamos con este dragón, el dragón dorado, habíamos matado tres y nos quedan otros tres y después de estos tres, el dragón final Perfecto, vamos a hacer la misma, la misma, la misma, vale, tenemos equipada, como digo, la matadragones, vamos a mentalizarnos y vamos a hacer siempre el ataque Bueno, el ataque este, la dragón estocada, porque estoy viendo que quita demasiada vida y con un ataque podemos matar a un enemigo En fin, vamos a ello, Pandereta acá de tensión de nuevo Y vamos a ver, vamos a ver, Jessica siempre aceleración, creo que este tiene ola de frío, si mal no me acuerdo, o si creo que me acuerdo mal Vale, Pandereta, que buena que es la Pandereta, señor, que buena que es Bien, buena aceleración ahí, subiendo un montón, vamos a atacar primero seguro Bueno, en el siguiente, ah, este del que se mentaliza y ataque triple, vale, vale, vale Va a atacar ahora, ¿no? O se aguarda el siguiente turno Se aguarda, se aguarda, se aguarda Pues no sé si atacar con Sword A ver si tenemos suerte Y Jessica hace La doble potencia antes de que ataque Y le hacemos bastante daño antes de que nos mate alguno A ver, Pandereta Si ataca Jessica es muy fácil que esquive Pero bueno, doble potencia Sword Y Angelo utiliza otra vez la Pandereta A ver si llegas A ver, Pandereta, Pandereta Pandereta de tensión Uy, casi lo mete al 100, tío, que pena 100, buena doble potencia Una pera que no la me haya metido al 100 Vamos a quitar, ¿cuánta? 1600 de vida Y no le debe quedar Creo que este tiene bastante Pero no le debe quedar mucha 50 Ah, tío, ninguno al 100, ¿en serio? ¡Esquiva! Ah, no esquiva, tío Ah, igualmente quitaba mucha vida, ya ves tú Super incendio, perfecto Estas habilidades son puta mierda Las magias no nos quitan nada ¡Joder! Angelo ha quitado 3 de vida, imaginaros A ver, mentalizamos Jessica Vale, Jessica A ver si tenemos suerte Y hace... Sí, voy a hacer aceleración Y si tiene suerte Angelo Va a atacar primero Con una resurrección plena Perfecto Y lo metemos también En velocidad punta a Yangus Y tan punta Como que le subimos 500 De agilidad Vale, nivel de tensión de Jessica Normal Mentalizando 20, vale Sí, 230 No nos mata de dos golpes Esquivas ¡Bien, Angelo! Bien, esa es mi Angie Yo qué sé Bandereta de tensión Jessica Jessica, ¿qué puedes hacer, Jess? Por mí, ¿qué puedes hacer? A ver Debilización, ¿podemos probar? Venga Y vamos a hacer Una Sí Yo creo que sí Vamos a hacer una multifortalecimiento Por si ataca otra vez No, una maxi Una maxi Mejor Una maxi curación A sword Vale Y vamos a atacar el siguiente turno A ver si nos mete Yangus De acuerdo En 100 Y lo vamos a matar seguro Pero yo creo que no Con otro ataque No resulta afectado ¡Vamos! Este tío está muertísimo Este tío está muertísimo Este tío está muertísimo Este dragón Se va a tomar por el orte Cuesta muy poquito La verdad Pero bueno Son todos seguidos Y eso es un poco jodido Jodido No los vas a matar De un warping Incluso si te mentalizas Espero que no ataque Por lo menos a sword Lo sabía, tío Pero no los mata Eh Lo voy a matar Que cojones Lo ha intentado el tío Ha sido ahí Un poco cabrón Pero no nos iba a matar Igualmente A ver si Ataca antes Angelo Atacas antes Angelo 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 Bien Además lo vamos a dejar fatal Lo siento Hasta luego Katapunchim Bum Venga Nos vemos en la otra vida Y ahora nos toca Si mal no me equivoco El dragón azabache Para eso tenemos a Yangus Con su ataque Ejecutor Vale Ahí está el azabache Tiene menos de mil De vida Con tres ataques Creo que lo matamos Así que si tenemos Un poco de suerte Uff Si tenemos un poco de suerte Vamos a mentalizar al héroe A ver si Si podemos A ver si hay suerte Y podemos Hacerle también Un poco de daño Y Yangus Vamos a utilizar Bueno Yangus Angelo Vamos a utilizar A Pandereta Pandereta De tensión Tiene un montón De agilidad El héroe Un montón Me estoy dando cuenta Que le crece Un montón De agilidad Cuando sube de niveles Esquivas Esquiva muchísimo Va a esquivar mucho Jessica Os lo voy a decir No Hijo de piedra Joder A Yangus solamente Pero creo que es Un 50% Igualmente Ataca doble Es muy cabrón Joder Chaval Pero bueno Hay que meterle 3 Hay que meterle 3 Bueno Hay que Se suba de la tensión El héroe A Yangus Vamos otra vez Con ejecutor Jessica La aceleración Ya no hace falta Vamos a hacer Joder Que puede hacer Jessica Debilitación A ver si Multino Debilitación A ver si puede Y Yangus Bueno Yangus Angelo Porque me equivoco Tanto entre Yangus Y Angelo Resulta afectado No pasa nada Era normal Pasamos al 50 Debería Ahora mismo Ponerle la doble Y vamos a ver Cuanto le quito Una dragostocada Seguramente muy poco Primer ataque Perfecto Solo nos quedan 2 250 Vale Vale perfecto En fin Estamos haciendo muy bien Pero estoy un poco nervioso Ya que Estos enemigos Te pueden joder La barana Enseguida Pero con mucha defensa Y mucha paciencia Mucha defensa Bueno 200 de vida Quita mucho Ya No me metas 2-3 ataques A sword Por favor Ah Menos mal Que susto Vale Perfecto A ver si tenemos suerte No pasa nada Pues nada Vamos a hacer con sword Una No Vamos a curarnos Ejecutor otra vez Zote dobles Que no va a quitar nada Pero bueno Vamos a probar Y otro multifortalecimiento Para subirnos un poco más La defensa Y lo vamos a ir Dejando ahí La subida de defensa Vale perfecto Aunque estamos gastando mucho pm No pasa nada Vale Ya ves Ya ves tío Y tensionada al 20 Ahí va el segundo Eres un magna yangus Bueno No nos va a matar Si no ataca 3 veces Es que me está metiendo Todo el Uuuuh Ah Que hijo de perra tío Es muy listo Bueno no pasa nada No pasa nada Pero bueno No no pasa nada Que cojones Que cojones No pasa una mierda Vamos a hacer Resurrección plena Ahora ángelo Ataca primero No Bueno no pasa nada Este no quita nada Uno de vida Resurrección plena Y ahora yangus Como es un poco más rápido Va a atacar Y va a hacer el último ataque ¿A que si yang? Yang Yang No Yangus Tío Me has jodido la vaina Hostia tío Tío Ya me está jodiendo otra vez No pasa nada Vamos a ver Cuanto quita Este tío El alma de dragón Golpe ejecutor Resurrección plena Que va a atacar antes Y angelo Voy a recordar Que si queréis ver El final alternativo Que yo no lo he visto ¿Qué? ¿Por qué atacan antes? Es stupid Pero nos quedamos Con muy poca vida Tío Bueno Matamos en eso Tres golpes Pero nos quedamos Con muy poca vida Una putada Que empecemos Con tan poca vida Ah Otra simiente De destreza Pal buiate Madre mía Dan muchas Uh Uh Vale A por ellos Otra vez Venga Una omnicuración Igual de rápida Que antes Sword Me vendría de perlas Pandereta Ca de tensión Aceleración Y otra pandereta Venga Joder Las multicuraciones Que está echando El héroe tío My god Vale Joder macho Es que a veces Uno ataca antes Otro ataca después Vale Este enemigo Vamos a mentalizarnos Al 50 Y golpear siempre No voy a esperarme A mentalizarme Al 100 O al 20 Incluso puedo golpear Ya ves Ay Atención Vuelve a normal Ah Lo que pasa es que me ha quitado Una de Ah Que cabrón Mentalizar Sword Una aceleración Y Yangus Va a hacer Resurrección Plena Ah Creía que Que iba a atacar Antes Creía que iba a atacar Antes Ah Angelo Pero Ahora Yangus Está súper lento Tío Ah Esquiva Esquiva mucho Esquiva otra vez Ah Era mucho Y a pedir ¿No? Bueno pero Estamos muy bien La verdad A ver No estoy utilizando La llamada de equipo ¿Vale? Porque es Tengo uno muerto Y me he acordado ahora Que tengo uno muerto Así que Sería una falta Sería una cagada La verdad Mentalizar Vamos a utilizar ya Una dragostocada Hostia tío Vamos a utilizarla ya Vamos a utilizar también Una doble potencia Con Sword Y Angelo Va a utilizar También Una pandereta Debería que curar a Jessica Me la juego Ah Tío Ha atacado antes Sword Dios ¿Por qué? Vaya cagada tío En fin Ahora es posible Que me mata Jessica De un golpe ¿Verdad? Bueno no sé Va a atacar a uno Va a atacar a uno Seguro No pasa nada Venga Jessica Por favor Esquiva Esquiva tío Pero ha perdido Dos turnos El tonto Ha perdido un turno El pobre Pobre desgraciado Vale Perfecto Estamos bien Aunque ya tenemos Una muerta Vamos a hacer otra Dragostocada Que seguramente Lo dejemos muy mal De vida ya Parte Yelmos A ver Me la juego Y resurrección plena Me salía Lo siento Lo siento Vamos a mentalizar un poco más Una pandereta de tensión Otra vez Jessica ahora es lenta Tío Voy a utilizar Voy a utilizar Una aceleración Y Angelo Es que no quiero utilizar Multifortalecimiento Porque puede Echarme una Una ola fría Enseguida No He puesto Defenderme tío Quería poner la Pandereta de tensión Es que no se Mueve muy bien Pero bueno No pasa nada Además es que Lo he hecho bien Y todo Mira A ver Aliento Espantosamente Gracial Pandereta de tensión Ahora Bueno Ahora Angelo Curará con una Multicuración Porque ha entrado Angelo Tío Vamos a echarle Una multicuración Y a tomar por culo Angelo Creo que es bastante Rápido Creo que es el Más rápido Se me ha quitado Tío Qué pena Vamos a hacerlo Entonces una Omni Angus Pues que vaya Atacando Jessica Que vaya Atacando También Que no le queda Nada de vida Y Angelo Azormenta Lo menos A ver si lo matamos En este No Creo que le queda Mucha vida Creo que tiene 4000 Porque en el normal Creo que tiene 8000 y pico Casi 9000 O algo así Rayos de la nada Hacía mucho tiempo Que no utilizaba Estabilidad Y me encanta No resulta afectado Tío No le afectan Las magias A los dragones Qué tonto soy Más 800 500 Madre mía Ah no tenemos Suerte Qué putada Qué putadón Me va a atacar Hostia Qué bien Que lo he hecho Qué bien Que lo he hecho No Tío No emite Ningún sonido Cuando muere Hostia Qué hijo de puta Tío 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 A ver Qué putadón Andereta De tensión Otra vez En aceleración Y ángelo Resurrección Plena Un poco nerviosete Tío Es que Nos puede joder Fácil Liente Espantosamente Gracia Es que ahora Ataca primero Vale Pero no tenemos Ningún problema Dios Buena aceleración Y ya estamos Otra vez Como lo estábamos Dejando Buah Va Vamos Voy a curar Con ángelo A ver si llego Y si llego Pues De putísima madre Porque el siguiente Jefe Va a ser el jefe Final Así que Ángelo Ángelo Macho Ah pero no lo mato Puta madre Yo creía que lo mataba No Ah Que mierda Tío Ni ángelo Ni jéssica Ni hostias Lo vamos a dejar aquí El siguiente capítulo Va a ser el jefe Final El dragón Supremo Un monstruo Increíblemente Poderoso Que nos va a costar Muchísimo Es Quita 300 de vida Es Una salvajada Y nos lo vamos a pasar O por lo menos Intentarlo Venga hasta el siguiente capítulo Aquí con sword and mark Dale a like Favoritos Suscribiros Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós Adiós